Hombres de los que hay que huir, parte 2. El primero, el que tiene hijos que no mantiene. Alguien que tiene hijos a los que no mantiene, imagínate si a la sangre de su sangre la trata así, ¿cómo va a ser contigo? Un mal padre va a ser una mala pareja. Número 2, el soltero empedernido que dice que es porque no ha encontrado a la indicada. No asumas que vas a ser la indicada, la indicada no existe y nunca la va a encontrar. El esposo serial que está buscando a su siguiente exesposa. No te conviertas en la siguiente exesposa de un esposo serial. El controlador que parece muy romántico. Fui a comer con mis amigas y cayó en el restaurante con unas flores. Cayó en el restaurante para ver que de veras estés con amigas y que no haya hombres y que de veras estás donde le dijiste que ibas a estar. No lo hace por romántico. Ojo con eso. Y por último tenemos al narcisista. Si no sabes que es un narcisista, en mi canal de YouTube hay varios videos al respecto y también hay mucha información respecto a los narcisistas. Pero sobre todo si ya sabes que es narcisista, no pienses que lo vas a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!